Un yogur natural y sacarina. Es por el ardor. El niño pesa ya dos kilos. Y la sacarina no engorda. No hay mal misterio. Ah, muy bien. ¿Cómo te gusta enterarte de todo? Y el tabaco debe ser formidable. Dos durante el día y dos por la noche. El médico me ha dicho que es mejor un poco de nicotina que subirme por las paredes. El niño nota si estoy nerviosa. ¿Y lo estás? Bueno, imagínate una cabeza así de grande, saliendo por aquí debajo. Qué horror. Es un poco temprano. Tres antes de comer. Tres a media tarde. Y de noche, ni te cuento. Y toca. Transparente. A ver tú. ¿Te atreves? Ponga su mano. Si no pones su mano, no paramos. Fuerte de una deuda. Nuestro padre lo hacía igual. Y el fuego había terminado. Y el fuego había terminado. Tres. Tres.